hola hola qué tal buenos días bueno mi nombre es marcelo cocinero rojo coronel voy a presentar acá a mi amigo por ahí ustedes han visto o escucharon hablar de pie grande bueno pero nadie habla del hijo de pie grande él es el hijo de pie grande sí así que ahora acá le presento y se llama marcelo sí es el hijo de pie grande así que busquen la historia busquen la película del monstruo pie grande hola soy hernán educador del centro comunitario rodolfo coronel y les voy a hablar un poco de este monstruo que está exhibido en nuestra expo monstruosa que se llama bob shager y es un monstruo que escapó de un sueño de pablo picasso que si la magia funciona debe aparecer por acá arriba se debe ver si él pintaba en cubismo que es una forma de hacer arte y bueno un día se ve que estaba escuchando reggae y rock and roll y este monstruo bob shager se escapó de sus sueños aprovechó el muy pícaro y de ahí se fue y hay una leyenda que dice que es el responsable porque es un juguetón y le gusta poner música en la cabeza de las personas así que si alguna vez estás escuchando y estás repitiendo y estás tarareando una canción en tu cabeza quizás sea obra de este monstruo que no asustan pero le gusta jugar con las cosas que se llama bob shager y puede dar vueltas así se puede ver en rodolfo coronel en nuestra expo monstruosa se puede ver en rodolfo coronel en nuestra expo monstruosa